Los integrantes de la banda criminal Los Malditos de la Avenida Perú tienen los días contados. Esto luego de que la policía capturara a dos de sus integrantes. Durante el patrullaje en la cuadra 3 del Girón Ayacucho en San Martín de Porres, los efectivos de la policía observaron el comportamiento sospechoso de dos sujetos. Estas personas advirtieron la presencia policial y emprendieron la huida, lo que desencadenó una persecución y posterior captura de los sospechosos. Los integrantes de esta peligrosa banda se refugiaron dentro de una vivienda. Sin embargo, la policía ya los tenía acercados. Al interior del domicilio se halló una importante suma de droga, pero la policía encontró un artefacto aún más peligroso. Pistola ametralladora tipo mini-unzi para 50 cartuchos, altamente letal. Allí mismo, un aproximado de 3 kilos de marihuana. Las personas detenidas fueron identificadas como Cristian Flores Batifora, de 24 años, y Milagros Lisset Reyes Peláez, de 20. Esta última cuenta con dos denuncias por resistencia a la autoridad. Está acá en el Departamento de Investigación Criminal, a efectos de ser investigados por los delitos de tráfico y licencia de drogas, también por tenencia ilegal de arma de fuego, y se está vinculando a los asaltos y robos a mano armada perpetuados en estas últimas fechas a pasajeros de transporte urbano, así como raqueteo. Con estas dos capturas, la policía estima que solo es cuestión de tiempo para que los otros cinco integrantes de los malditos de la Avenida Perú enfrenten la justicia.